Ayuntamiento e Hidralia están llevando a cabo obras en diferentes puntos del municipio. En la céntrica avenida del Mercado es la empresa concesionaria del servicio de alcantarillado la que se ocupa de una actuación de mejora para ampliar la capacidad del sistema de captación de agua. En la calle Calvario se ha faseado el proyecto de reparación, el saneamiento afectado por el temporal de diciembre. Ambas estarán finalizadas para Semana Santa. La vamos a llevar a cabo en dos fases para que no afecte demasiado a la Semana Santa. Hemos empezado trabajando desde lo que serían las rotondas del Calvario hacia el cruce de Jacinto Benavente. No vamos a invadir ese cruce de momento para que ese tramo pueda estar terminado para Semana Santa y que la procesión que transcurre y que sale de Calvario no se vea afectada por esta obra. Para antes del inicio de la Semana Santa estarán finalizadas las obras que se acometen en diferentes puntos de la ciudad. La delegación acelera los plazos en dos céntricas arterias, la calle Calvario y la avenida del Mercado. La primera de ellas se ejecuta en dos fases. En primer lugar, el tramo que discurre entre la rotonda y el cruce con Jacinto Benavente, en donde el temporal dañó el colector existente provocando su rotura y posteriormente filtraciones y el hundimiento de la calzada. Después de Semana Santa se iniciará la segunda, que se prolongará hasta su intersección con Nuestra Señora de Gracia, un proyecto cofinanciado con la Junta de Andalucía. Aprovechando las ayudas que también ha concedido la Junta de Andalucía con motivo del temporal, al municipio de Marbella le correspondieron 269.000 euros, pues hemos aprovechado estas ayudas para cofinanciar esta obra, que tiene un montante total de 538.000 euros, la mitad entonces la pone la Junta de Andalucía, la otra mitad del Ayuntamiento de Marbella, para acometer urgentemente esta mejora. Un vial que actualmente solo permite la circulación de vehículos en sentido descendente, al contrario de lo que sucede en la avenida del Mercado, donde el tráfico está limitado en dirección norte. Allí es Hidralia quien trabaja para reparar una acometida de saneamiento, aunque también aprovecha para realizar otras actuaciones, como la instalación de un colector de 40 metros de longitud y la mejora del sistema de captación de agua. Había, por un lado, diversas roturas de la red de saneamiento y diversas acometidas que no tenían ellos registradas, con lo cual también se hacía necesario acometer esta mejora por parte de Hidralia y también, para acompañar esta mejora que están ellos realizando, se va a acompañar con una instalación también de unos invernales de alta capacidad que mejorarán, por otro lado, la captación también de agua. Trabajos que se suman a los que ya han finalizado en la calle Cristóbal Colón, en la zona de Puya, para mejorar la accesibilidad en una superficie de 90 metros cuadrados y renovar parte del cableado del alumbrado público.